Para escuchar la terapia, para escuchar la terapia, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Me levanto primero, me levanto primero para gozar, para gozar, para gozar, la terapia, la terapia. A través de Facebook, a través del canal de Roku, de Noticias Generación News, viéndonos en la televisión, en todo el mundo, viéndonos, escuchándonos en la radio, en todo el mundo. Héctor Samuel, la gente que quiera buscar la 1160 en TuneIn, ¿qué tiene que hacer? Sencillo, nos puede buscar bajo radio luz en TuneIn para que esté al tanto de todo lo que está sucediendo aquí en esta sumisora del corazón de Dios, la 1160 M. Eso es así, bueno, y dándole las gracias a Dios y a todos ustedes por estar con nosotros en sintonía, por estar nuevamente con nosotros aquí. Vamos ya mismo a tener una, bueno, teníamos una entrevista en este momento para hablar específicamente de los sistemas de satélite y los sistemas de los nuevos sistemas de cable. Estamos tratando de conseguir a Pedro, que lo íbamos a tener en entrevista con nosotros, pero ya está, o sea, vamos a seguir con el tema. Mire, les quería hablar específicamente porque vi una noticia de, vi una noticia de una, de cómo el internet o el cable TV ha bajado en un 41%. ¿Qué significa eso? Gente desconectando el servicio de cable. Yo no sé si es una cuestión de que no necesitan el cable o si es una cuestión de que ya no necesitan o quieren economizarse el cable o el cable está muy costoso, cuesta demasiado dinero el cable. Eso es porque yo he visto, aquí hay gente que paga de cable TV, algunos entre cable TV e internet, 120 dólares. O sea, es una cosa increíble. Hoy el sistema de cable TV es demasiado costoso y hay gente que, ¿qué es lo que está haciendo? Se está moviendo otras plataformas. Por otra parte, tú quieres saber lo que está pasando en tus países. Gracias a Dios, la comunidad puertorriqueña en el área de Orlando y en los Estados Unidos tiene, a través de diferentes sistemas de cable, tiene a WAPA América, que les mantiene informado de lo que está pasando en los Estados Unidos y en Puerto Rico particularmente. Pero hay países que, si no es a través del Internet, no tienen acceso a lo que está pasando. Por eso, yo quiero, ya tengo ahora a Silvestro, voy a ir con Silvestro Perrina, de Video Content Streaming, con nosotros, que es una persona que nos apoya también muchísimo y que apoya a muchos ministerios también. Silvestro, buenos días. Buenos días, Ray, buenos días a tu público. Gracias por entrevistas del día de hoy. Bueno, Silvestro, yo te estoy llamando porque vi una noticia que el sistema de cable TV ha decaído en 41%. Entonces yo digo, ok, espérate, si la gente está desconectando el cable TV, ¿qué están haciendo? ¿Qué otra? ¿Cómo la gente se está informando a través de la televisión o si no se está informando a través de la televisión? Sí, mira, está pasando un fenómeno últimamente. De ese fenómeno al principio nadie le hizo caso, simplemente pensaron que era algo pasajero. Pero realmente cada mes que ha pasado ha sido peor y peor. Y fíjate que las estadísticas ahora están diciendo que casi ya la mitad de la población ya no ven televisión. Sí ven televisión, pero ya no ven la tradicional televisión. Ahora la gente ya no está viendo el cable normal. Lo que están haciendo es conectándose con el sistema de Internet y conectándose a cualquier sistema de streaming. Cualquier compañía, cualquier televisión a través del streaming o una compañía o una empresa que es muy buena, que está dando un servicio excelente, se llama Roku, donde tienen una variedad sin costo alguno de ver cualquier cantidad de películas o cualquier cantidad de programación de cualquier televisor o cualquier parte del mundo. Eso es lo que está reemplazando realmente a la televisión tradicional y a las compañías de cable. Bueno, tú sabes, casualmente, hablando específicamente sobre Roku, aparece que Roku es el... ¿Cómo le llamamos ese sistema? Porque eso no es cable, eso es un sistema de streaming, ¿cómo le llamamos? Sí, es un sistema de streaming TV, es un sistema de streaming TV que se conecta. Es como la cajita de Roku es simplemente una cajita, uno compra en Wallman, en cualquier lado. Lo pones en tu casa y tienes todos los canales que la gente se suscribe a ellos. La suscripción hacia Roku no es costosa y en algunos casos está gratis. Entonces, la gente se suscribe, los que tengan canales de televisión, de cualquier tipo de televisión se suscriben y tú vas a ver dentro de Roku todos los iconos, todos los canales que uno puede escoger, de cualquier categoría, de cualquier estilo, de cualquier formato y tienes todo para decir. La calidad es una calidad de high definition, en 1080, la calidad es perfecta y no tiene costo. Exceptuando el costo de la cajita, que cuesta creo que 39 dólares. Sí, está en 39, está en 50 y si usted quiere la full power le puede costarse 75 dólares. Pero es un costo que uno hace una sola vez. Entonces, le digo, Silvestro, hay gente que nos escucha y mayormente... Mire, yo no estoy y le escucho, le digo a ustedes, Silvestro tiene una compañía muy exitosa, se llama Video Content Streaming, hace streaming a cientos de canales. De hecho, ustedes, los que nos están viendo a través de YouTube, están viendo los canales que Silvestro le da. Desde Comedy Time, desde Mi Ritmo TV, desde Noti1 en Puerto Rico, desde la Mega Mundial, desde Bandwagon. O sea, sin número de canales que le hace streaming, Ministerio sobre todo. Pero, de verdad, interesante. Pero me ha parecido interesante, ahora mirando desde el punto de vista del consumidor, cómo una persona puede tener una variedad tan grande como en el cable TV, con una caja que solamente paga 50 dólares una vez, que de hecho, no estamos vendiendo la caja. Nosotros no vendemos cajas de Roku, le aclaramos. Usted, si quiere comprar una caja de Roku, usted va a su tienda de predilección, a Best Buy, a la que sea, y lo compra allí. Pero hay gente que no tiene cable TV, hay gente que no se puede conectar con lo que está pasando en sus países, hay gente que, si no es por el aire, no tiene información a noticias. ¿Cómo, para la gente que está escuchando de esto por primera vez, ¿qué tenemos que hacer nosotros para tener, los que no tienen cable, como yo, que no tengo cable en casa, yo tengo una cajita de Roku, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se instala eso? ¿Cómo se pone eso, Silvestro? Bueno, mira, si va a instalar Roku, si va a comprar Roku, es simplemente un cable de USB o HDMI, dependiendo si tiene un televisor inteligente o de alta definición, o un televisor normal, que le diga las conexiones, lo que llaman RCA, de los tres colores, el amarillo, el blanco y el rojo, lo conectan cada uno entre el televisor y la cajita y eso es suficiente. Ya no hay nada que hacer claro. Después viene la escogencia de los canales. Eso es a través de si quiere utilizar Roku. Y si no quieres comprar Roku, ahí en el mismo internet tú puedes ponerte dentro del browser y ponen televisiones por streaming y vas a ver cualquier cantidad de televisoras por streaming, que lógicamente en el internet se ve, en el internet es como más desorganizado porque tienes que buscar los canales de diferentes páginas y cosas así. En Roku se organizan todas en un solo área incluso. Yo estaba viendo mucho, inclusive, que ahora está sucediendo lo que está pasando mucho ahora, Ray. Las iglesias están transmitiendo todos sus servicios, la mayoría están transmitiéndolo a través del streaming, en video streaming. Muchísimo. Y entonces han optado que en el intermedio, por ejemplo, si el servicio es el día sábado o el día domingo, en el intermedio lo que hacen es que ponen videos cristianos durante toda la semana. Sí, o sea, que las propias iglesias han podido hacer su propio canal de televisión. Su propio canal de televisión. Lo llaman igual que las iglesias, solamente, por ejemplo, el Rey Jesús TV y cosas así. Entonces, ahí la gente le están dando un cambio a eso, un cambio a todo lo que se ha sido tradicional durante tanto tiempo. Ahora se ha sido cambiado. Mucha gente, por ejemplo, que está viendo, solamente quiere ver los canales videos que son cristianos, que tienen ese tipo de mensaje, o sea, el servicio normalmente y el mensaje. O los canales cristianos en video a través de eso, y eso ha dado un resultado increíble. Está funcionando muy bien. Y por eso es que ha perdido fuerza la compañía de cable. Porque de pagar no sé cuánto cuesta el cable, el 180, 200, dependiendo de la cantidad de canales que tenga, a no pagar nada con Roku, o simplemente a través del televisor, o simplemente a través de las aplicaciones, porque las aplicaciones de teléfono, Rey, también funciona el sistema de streaming de video. O sea, que tú simplemente te abres el celular, ya puedes estar viendo tus videos sin ningún tipo de problema. Oye, y fíjate una cosa. Yo, por ejemplo, lo que digo es cómo hay tanta información. Ahora hay personas que dicen, sí, pero cómo tienes acceso a las noticias. Y digo, bueno, yo a través de una caja de Roku, yo pude ver incluso los debates de los presidentes en español. Pude ver, he podido ver iglesias que transmiten sus servicios. Y sobre todo también hay algo porque la gente dice, bueno, sí, pero hay que ir a la iglesia. Y digo, bueno, sí, está bien, es correcto, hay que ir a la iglesia. Pero nosotros por esa mentalidad tampoco podemos decir, pues mira, no vamos a transmitir nuestros mensajes para que la gente se vea obligada a ir a la iglesia. Porque hay gente que, punto, nunca van a ir a una iglesia y se encuentran con el mensaje a través del streaming. Y dos, hay personas mayores que no pueden ir a la iglesia. Y la iglesia ha podido tener la facilidad de llevar a su casa el servicio. Y entonces, Silvestro, te pregunto entonces nuevamente en esto. ¿Cuántos millones de dólares se necesita para montar un canal de televisión en el aire? No de Roku, de antena, de transmisión normal. Mira, esos son muchos millones de dólares. Para una televisora tradicional con solamente la frecuencia o la licencia de la FCC para tener el canal de televisión, eso es una fortuna. Después el equipo, la cámara, todo el sistema de transmisores, los amplificadores, porque no solamente es que tienes que tener la licencia, después tienes que tener el amplificador dependiendo del batiaje que te dio la FCC de permiso para salir. Esos amplificadores son extremadamente caros. Te hablo de millones de dólares. ¿Y cuántos millones se necesita para montar uno a través del streaming? Bueno, una cámara y el servicio de internet, es todo lo que necesito. O sea, que con una computadora ya simplemente usted dice, pues ya comienzo a transmitir y pues el servicio de internet, el servicio de streaming. Claro, fíjate que hay una iglesia justamente hace poco que le instalé un sistema de video. Que tenían una cámara que la tenían ahí olvidada, porque también hay gente que puede transmitir en High Definition, en 1080, o puede transmitir en 720, que es Standard Definition, o un poquito más de Standard Definition. Pero bueno, tenía la cámara, se le instaló, tenía internet en el local, hay una computadora que tenían y ya están al aire en el servicio, ya están, hicieron todo eso ahorita. O sea, la cuestión está en que, pues, como mucha gente solamente transmite en el servicio los días de servicio, jueves, sábado, domingo, y ya el resto de la semana lo transmiten. O también tiene la opción, en programas que existen, que se instalan en la computadora, donde tú le puedes poner todos los videos que tú quieras, y simplemente cuando ven el doble del servicio, el video se para automáticamente y sale el servicio Live. Cuando se acaba el servicio, apaga el sistema, empieza a traer la programación de video. Pero el costo de eso es, mira, hacer un número, para darse un número, con computadora nueva y todo, no pasa de mil dólares. No pasa de mil dólares, 700 la computadora. O sea, que hoy en día, cualquier persona que tenga el sueño y se siente llamado a tener su propio canal de televisión, lo puede hacer. Absolutamente, y lo tiene al aire en menos de 24 horas. ¡Guau! En 24 horas, incluso, y puede hacer la suscripción en Roku, o sea, puede decir, bueno, quiero instalar mi canal de televisión, ponerlo en Roku. Y no le cuesta nada ponerlo en Roku. Porque yo puse, nosotros tenemos Noticias Generación News en Roku, y no nos costó nada. No, no cuesta nada. No cuesta nada, incluso, dentro de la publicación existe la posibilidad que tú sí puedes cobrar. Por ejemplo, si tú cuando te escribes y dices, bueno, este programa que quiero dar yo, la gente que se conecten, quiero que paguen un dólar por cada vez que se conecten. Ellos tienen hasta ese servicio para la gente que quieran tener una televisora que la gente le pague por ver el contenido que tiene esa televisora. Por ejemplo, lo están haciendo mucho los artistas. Hacen un concierto, vamos a suponer, en Puerto Rico, cualquier artista, pero la gente que está en Europa no lo puede ver. Entonces, se conectan con Roku, se conectan con ese sistema. Y cobran. Tienen que pagar y cobran por ese concierto que va a salir en vivo a través de Roku. Bueno. O sea, que lo utilizan para eso también. Tengo preguntas, tengo preguntas, tengo preguntas. Eric Antonio Portugués Blandón, que nos ve a través del streaming, que nos da video content streaming y nos puede ver a través del canal de Roku y a través del canal de YouTube, nos dice, yo quiero una cajita de Roku full de 60 dólares, pero y si no tengo señal aquí en Costa Rica o cómo funciona. Silvestro, está hablando de la señal, de la señal, me imagino que hablará de la señal de aire o cómo funciona. ¿Le puedes explicar cómo funciona la caja de Roku? De hecho, Verónica y Diego Zapata tienen en Texas el Chromecast. Le costó 35 dólares y lo mueven de televisor en televisor. Cierto. Es que, ¿cómo funcionan estos sistemas? O sea, ¿qué la gente tiene para que esto funcione en su casa y lo compró y ya y no necesita? ¿Qué la gente tiene que tener en su casa? Mira, lo que es obligatorio, no necesita tener, el que se refiere a la persona de fuera de Estados Unidos. De Costa Rica, sí. De Costa Rica. No necesita tener señal de aire para recibir en el Roku. El Roku lo único que necesita es el internet. Tienen que tener un internet aceptable. Lógicamente, no tiene que ser eso de dial-up. Los antiguos tienen que ser un ISDN, lo que hoy en día se usa en el internet. Y con eso es suficiente para poder ya recibir la información a través de Roku. Y el Chrome TV funciona más o menos parecido a Roku. Solamente necesitas tener el internet y ya está. Ya estás al aire, ya estás escuchando, o sea, ya estás recibiendo toda la información, todo lo que es el contenido que pueda tener este tipo de device. Ok, y por ejemplo, la gente que tenga Netflix, que es el canal de las películas, el servicio de películas, lo puede ver también por esas cajas. Claro, ellos tienen uno de los logos en default, viene el Netflix. Y el YouTube, el YouTube se puede ver por ahí también. Por el YouTube lo puedes ver por ahí, Spotify, tiene todo lo que tú quieras ponerle dentro. Hasta tuning, para escuchar las radios, hasta todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas, todo está dentro. Todo está dentro de eso. O sea, es como si fuera una librería. Tienes toda la información, todos los canales, pero te lo tienes que buscar, tienes que poner adentro. Bueno, yo quiero saber, quiero Netflix. Escribe Netflix y aparece el logo de Netflix. Porque son tantos que serían páginas y páginas que no terminan. Sí, o sea, que es como, esto funciona también como en el teléfono celular, cuando uno baja las aplicaciones. Uno busca, por ejemplo, en el caso mío de Noticias Generación News, usted escribe Noticias Generación News, o escribe Noticias solamente y va a aparecer el canal. Y ahí entonces usted lo añade y en el listado de canales aparece el logo de Generación News y por ahí puede ver la señal. Exactamente. Sin pagar nada, sin pagar nada. Sin pagar nada, sin pagar nada. El único costo que tiene que pagar es la cajita que la compra al principio, que puede variar, como tú dijiste, de 39 dólares a 65, 75 dólares. Silvestro, ahora te voy a hacer la pregunta de los 65,000 centavos. Tú, por ejemplo, haces el streaming de emisoras muy conocidas, entre ellas en Puerto Rico Noti1. Y lo haces y has visto cómo la gente se conecta a esas señales y todo esto. Dentro de lo que más pueda dar, porque también entiendo que protege la confidencialidad del cliente, pero ¿cómo tú has notado el aumento de la sintonía a través del streaming ahora, desde este momento, comparado con hace quizás dos, tres años atrás? Bueno, el incremento ha sido exponencial, exponencial. Así mismo, parece que cualquiera que me está escuchando dirá, bueno, te estás exagerando, pero no estoy exagerando. Ahí es exponencial. No solamente Noti1 o Salsolo en Puerto Rico. O sea, hablo de todo el país entero y fuera del país también. Hay una estación de radio. Para decirte un ejemplo más o menos, claro, un puntual de una estación de radio cualquiera. Que ya tengo, por lo menos, que tiene como servicio conmigo hace cinco o seis años. Empezaron con una cantidad de oyentes simultáneos, porque aquí se considera mucho los oyentes simultáneos. Empezaron con aproximadamente cien oyentes simultáneos. Hoy en día, esa misma estación de radio, que es exactamente igual, tiene un oyente simultáneo, tiene alrededor de quince mil, catorce mil oyentes simultáneos. Wow. Están escuchando la programación. Y eso quiere decir que el internet... Quiere decir que si esos son simultáneos, si esos son simultáneos, esa estación de radio a través del internet puede llegar a tener más de cien mil oyentes distintos mensualmente. Sí, no, diariamente. Fíjate que si estamos hablando de quince mil en un momento determinado, no siempre hay una gente que está escuchando. El on and off, que llaman ellos de venta de salida, se calcula aproximadamente sobre un treinta por ciento, que al día puede ser que tenga unos cincuenta mil personas. Al mes, imagínate tú, multiplícalo por treinta, un millón ni tantas personas. Wow, increíble. Fíjate, ¿sabes una cosa, Silvestro? Yo me ofrezco, yo me ofrezco, y si tú estás de acuerdo, yo quisiera que nosotros diéramos un día a través del internet un seminario sobre cómo poder hacer tu propia estación de radio, tu propia estación de televisión, sobre todo para iglesias y líderes que nos están viendo en este momento que dicen, oye, yo quisiera eso, y que lo hagamos de forma gratuita, como un regalo que le hagamos nosotros a la gente de orientarlo, de mostrarle cómo montarlo, cómo hacerlo, cómo programarlo, cómo hacerlo técnicamente, cómo hacerlo atractivo y fabuloso, que se vea bonito, porque yo digo una cosa, cuando la Biblia dijo que todo ojo le verá, yo creo que la Biblia no sabía que hoy en día a través del internet podemos ver una transmisión a miles y miles y miles de millas de distancia. Cierto, cierto. Yo creo que la Biblia sí sabía, porque yo sabía todo. Oh, muy buena contestación, Silvestro. Muy buena. Muy buena. Mira, sí. Ahora la pregunta de los 68.253, chavitos, centavos. ¿La televisión como nosotros conocemos en cuánto tiempo va a desaparecer? Bueno, no me atrevo a darle una fecha, sería muy temerario de mi parte, pero no, mire, muy pronto, muy pronto va a recaer, claro, va a ir, mire, va a pasar exactamente como pasaron con la, con muchas estaciones de radio. Primero, de repente las estaciones de radio empezaron, eran en boga las AM, después las FM no existían, después salieron las FM, las AM quedaron un poco abajo, de repente las AM llegaron en internet y la estación de radio empezaron a bajar. Ahora las FM tienen un problema serio con referencia al streaming radio, porque la gente está escuchando streaming, ya le escucha más la estación normal de FM, la frecuencia normal. O sea, es un proceso que va a pasar a medida que la generación nueva, lo que llaman los milenios, empiezan a tener ya más contacto, más tecnología y más acceso a diferentes tipos de devices, a diferentes tipos de controles y, y, y eso va a subir tanto en cuanto a población joven que está conectado solamente a ese sistema y va a disminuir en la medida que la gente, no vieja, pero la gente ya de, de cierta edad empiezan a decaer en cuanto al uso de la, del, del tradicional sistema de video y televisión y radio. Oye, Silvestro, me están haciendo otra pregunta aquí, esta sí que vale 75 mil, trescientos cincuenta y tres centavos. Primero déjame saludar a mí, Miriam, Galdámez, dice, buenos días, Ray, nosotros tenemos un televisor, TLC, Roku, y te vemos en directo a través de este excelente sistema y estamos en Indianápolis, así que gracias Miriam por vernos desde, desde Indianápolis y dice que lo recomienda, el televisor es TLC, Roku lo recomienda excelentemente, fíjate, gracias, Eric nos dice, Elvia nos pregunta si se puede ver el soccer por ahí, Eric nos dice si él puede escribir el nombre del partido y verlo, si alguien quisiera ver un partido de fútbol, cómo, cómo, cómo uno podría entrar por ahí, me imagino que por YouTube lo ve, por estos sistemas los puede ver. Sí, claro, incluso hay mucha gente que lo publica, que tienen su cuenta de Roku como transmisores, como broadcaster, tienen su, y ponen como dice él, los partidos, vamos a suponer, qué sé yo, México contra Estados Unidos, entonces va a aparecer ahí, pero también tiene los canales que solamente hacen fútbol, donde transmiten todos los, todos los, todos los partidos que yo, que están en su, en su programación. Claro, porque mira lo que está pasando, hay gente que tiene cable TV, como alguien me estaba diciendo a mí, que tiene cable TV, porque ve el, el programa de cocina, y yo, y yo le estaba diciendo, oye, tú, tú sabes que tú puedes comprar por dos dólares al mes el canal de cocina solamente y verlo en Roku, y te evitas 98 dólares. o sea, porque hay canales que son gratis, hay otros que vienen y dicen, ok, pues, tengo, por ejemplo, la NBA, la NBA te da una suscripción, los que siguen la NBA, los que siguen el, el fútbol, de la, afortunadamente, yo puedo ver los juegos del Real Madrid aquí, porque, yo miro, y busco, y encuentro canales de España que transmiten por ahí, y por ahí veo la señal, pero, 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 se puede ver de todo ese tipo de cosas. Otra cosa también importante para la gente es que tú puedes ponerle un password al Roku para que solamente te permita a ti bajar los canales y permita, y tienes un control sobre lo que ven tus hijos. Cierto. Y el Chromecast también lo hace igual y lo hace, y lo hace igual. Eso es lo que estamos mostrando. Ya, ya, el, el, y estamos analizando desde el punto de vista del, del oyente, pero, eh, Silvestro también, eh, se dedica a hacer posible el que la gente pueda transmitir su propio canal de televisión a través de esto, de estos sistemas. Y, y para mí, yo incentivo a todo el mundo, iglesias, incentivo a todo el mundo, incentivo a gente que, que tiene cosas que decir. Diego, si usted tiene el sueño de abrir una estación de radio, de, por internet, una estación de televisión por internet, hágalo. No, no se limite, no piense que usted no nació para eso, que usted no es lo, hágalo, hágalo, hágalo. Si usted, si usted se siente con, lo primero que Dios pone en el corazón de uno es el sueño. Cuando uno tiene ese sueño que Dios sembró en tu corazón, pues tú tienes que decir, ok, ¿cómo yo me preparo? Entonces, voy a buscar información, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo, lo, lo puedo hacer? Silvestro, te agradecemos y por favor, danos tu número de teléfono si alguien de momento se quedó con alguna, con alguna duda y, y ese, mira, aquí dice, el canal Bainsport, por ese canal, mi esposo, a mi esposo paga 100 dólares, claro, paga 100 dólares de cable porque para poder ver ese canal solo, pero en Roku, tú puedes, tú puedes conseguir ese canal y posiblemente para tenerlo, lo que tienes que hacer es una suscripción de 7 dólares, qué sé yo, algo así, así que, tiene toda la posibilidad, mira, para no dejar una pregunta en el aire que dijiste tú antes, si, cuando tú quieras, podemos hacer un seminario, podemos hacer una explicación de cómo abrir tu propia radio y televisión, sin ningún costo, o sea, simplemente hacemos esa explicación para que puedas hacer, incluso, te voy a decir más, y la persona que quiera hacerlo, lo puede hacer y no tiene que pagar nada, nosotros, yo puedo darle 15 días gratis para que puedan probar y cómo funcionar, cómo trabaja, para que puedan entrenarse en eso, una vez pasados los 15 días, me interesa bien, y si no le interesa, simplemente se retire, no ha pasado nada, pero si tienes esa voluntad en tu corazón, este es el momento de hacerlo, créeme, y te estoy hablando, el costo no es, es ridículamente bajo para tener, poder obtener tus sueños que tú quieres. Qué bueno, de verdad que excelente, yo admiro a un matrimonio que conozco, este matrimonio, los dos deben tener casi 80 años, y este matrimonio decidió un día irse a Sears a agarrar un curso de manejar internet, hicieron el curso de internet y abrieron en YouTube un canal de escuela bíblica, y yo dije, wow, mira para allá, qué interesante, la edad no lo limitó, ni el desconocimiento tampoco, dijeron, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y el mensaje sobre todo se tiene que llenar por todas partes. Silvestro, hay alguien que te quiera hacer una pregunta al aire, vamos a la línea telefónica, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Carlos. Hola, ¿con quién hablamos? Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, adelante con tu pregunta. Gracias, mira, mi pregunta es qué diferencia hay de la caja de Roku de la de 35 a la de 65. Ah, eso es una excelente pregunta. La caja, por ejemplo, espérate un momento, voy a preguntarle a la que es Cristina. Cristina, ¿nosotros tenemos la caja de Roku de 35 o la de 65? La de 65. ¿Y cuál era la diferencia del primero con el otro? La presión. La de 65 era la última. Ah, ok, lo que pasa es que la de 65 era el Roku 3 que transmitía en 4K y esas cosas, ¿verdad? Eso es así, o sea, por ejemplo, una de ellas te puede transmitir en alta definición, la otra te transmite en 4K. Personalmente, no creo que es necesario uno tener una caja que transmite en 4K porque el 4K ala mucho del internet. Te puede poner el internet lento porque es un video de mayor calidad. Digo yo, Silvestro, eso yo pienso que lo he aprendido contigo o me colgué en la clase. No, no, así mismo, efectivamente, el problema es que el 4K es la nueva tecnología que hay después del High Definition. O sea, para ver la historia un poquito, empezó primero el 700, primero los de baja resolución, después cuando empezó el High Definition era 720p, los televisores, no sé si la gente recordará, de hace 10 años aproximadamente, después del 720p vino el 1080p, que era ya High Definition donde se veía muy bien y ahora están con la nueva tecnología que es el 4K. Lo que tú dijiste es verdad, se ve espectacularmente bien, solamente que primeramente no hay muchos televisores ni muchos, muchas estaciones que están transmitiendo en esa velocidad todavía. Y segundo, que el 4K se lleva demasiado bandwidth. Entonces, al llevarse demasiado bandwidth y no muchas, no muchas casas, no mucha gente tiene esa velocidad suficiente para poder ver bien el canal. Aunque el chico se adecua, el rojo se adecua a la velocidad que tengas tú en tu casa y te lo pone en la velocidad y en la resolución que tú puedes recibir porque ya hace un testeo prácticamente para saber en qué velocidad o cuánta velocidad tienes tú en tu casa y ahí te pone la velocidad que tú vas a recibir en 700V o 1080 o lo que sea. Pero yo pienso que hoy en día, bueno, si alguien lo quiere comprar lo compra, pero lógicamente cuando no hay un programa que están transmitiendo en 4K, sino en High Definition, lo va a haber en High Definition, simplemente no ha pasado nada. Sí, fíjate, yo personalmente, por ejemplo, el servicio que yo tengo de Noticias Generación News a mí me permite trabajar, me permite transmitir en la calidad más alta que yo quiera transmitir. O sea, yo puedo, y de hecho, Silvestro es el proveedor de streaming, de hosting de internet, por donde yo transmito Generación News, yo puedo transmitir en la calidad más grande. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso, le he pedido a Silvestro transmitir en una calidad más, en una definición más bajita para tampoco que mi transmisión sea muy cargada en los celulares. Por eso, entonces, es que muchos canales incluso están haciendo eso. ¿Por qué? Porque mientras no, mientras hay lugares, hay lugares donde tienen un internet bien fuerte, hay lugares donde tienen un internet débil. Entonces, por eso, el Happy Medium es transmitir quizás en High Definition o HD y para eso, el Roku más económico te funciona. ¿Es correcto, Silvestro? Así mismo, el Roku más económico te funciona. El Roku económico tiene las dos conexiones. Puede tener HDMI para conectarlo a tu televisor directamente o si tienes un televisor todavía más viejo, tiene el sistema RCA que son los tres cables amarillo, rojo y blanco que también se pueden conectar. Por ahora, funciona bien. Hay más preguntas, Silvestro. Hay más preguntas. Vamos a contestar la llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Está fantástico el programa porque yo quería hacerle una pregunta al señor. Yo vivo en un sitio donde no cogemos el cable directamente de la compañía sino por la administración y por supuesto la administración nos cobra el doble de lo que puede uno coger con la compañía porque tenemos el cable básico, el básico con todo. Entonces, yo quiero quitarlo porque eso me cobran casi 80 dólares. Quería saber si yo puedo poner el Roku ese Roku también y poder ver todos los cables que yo quiero ver. Ok, yo le voy a hacer una pregunta primero. El servicio de internet, ¿usted lo puede tomar aparte o viene también por la administración? No, el servicio de internet lo tomo aparte, o sea, solo el cable es el que tengo por medio de la administración. Silvestro, contéstale eso, por favor. Sí, mira, si tienes internet eso es suficiente que lo único que necesitas para poder transmitir, para poder recibir los canales que tú quieras. Simplemente al comprar la cajita Roku, lo único, es bien importante esto que la gente sepa, recuerde que cada cajita Roku es para un televisor. No sé, si tienes dos televisores o tres, tienes que tener varias cajitas para poder conectarte en los diferentes televisores. Sí, tengo tres. Ok, perfecto, entonces, cada cajita, si tienes internet, la cajita Roku se conecta de dos maneras con tu internet, o se conecta vía wireless, sistema inalámbrico, o también vía cable, si tu internet tiene sistema de internet, de cable, se conecta del cable de la router directamente a la cajita Roku. Pero normalmente el Wi-Fi que ellos tienen funciona muy bien, no necesitas conectar a un cable, o sea, que puedes llevar la cajita en cualquier parte de tu casa y la vas a ver bien. Eso es todo lo que necesitas, no necesitas más nada. Otra preguntita, ay, se me fue lo que... No, pero fíjate, en lo que usted piensa en la pregunta, yo le voy a contestar algo también. ¿Usted, en qué área usted, de qué área usted nos llama? Por entre Kisimi y Orlando. Ok, pues le voy a decir, usted necesita también lo siguiente, debe de, su televisor, debe tener una conexión del Roku o la cajita de Comcast o el Chromecast, el que usted quiera, porque hay varios sistemas de eso. Debe tener el Roku y en adición debe tener una pequeña antena para ver los canales locales, porque si usted va, si usted quiere ver, por ejemplo, Telemundo, Univisión, usted los va a poder ver por el aire, entonces el televisor usted le hace una, tiene, en una entrada tiene el Roku y en otra entrada tiene, en su entrada normal tiene los canales locales y usted se puede ir cambiando. Si, si por ejemplo, y, 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 perdone que le haga esta pregunta, pero usted tiene niños o, o, o adolescentes que están también en su casa, ¿cómo, cómo es para saber los otros televisores? No, no, yo ya no tengo niños. Otra pregunta a lo que le iba a decir es, ¿y puedo ver los canales, por ejemplo, de mi país, de, 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 de otros países? Claro, usted en el buscador de Roku, por ejemplo, pone, por ejemplo, en mi caso que soy de Puerto Rico, pongo la palabra Puerto Rico y aparecen los canales que tiene, que tienen de Puerto Rico y entonces yo añado que quiero ver este, quiero ver el otro, quiero ver, quiero verlo así. Si se puede grabar, por ejemplo, si tú no puedes ver ese programa a tal hora, pues dejando grabar, dejando grabar el programa. Silvestro, mira a ver, tú, mira a ver. Sí, en el Roku nuevo, en la cajita de Roku nuevo, sí puedes tener un sistema de DVR donde ellos graban el, el, el contenido de lo que tú, que tú, de lo que tú estás viendo. Sí tienes esa opción, pero no con todos los Roku, hay algún tipo de Roku que sí lo hace, algún tipo de cajita de Roku que sí lo hace. ¿Se consigue en cualquier almacén? ¿En qué almacenes se consiguen ellos? Mire, cualquiera, Walmart, Best Buy, ya hoy en día eso lo tienen, creo que entre poco hasta en las farmacias van a ver eso. Exacto, en Sedano, pronto. Mira, mira, yo tengo, el Carla lo tengo por medio de Brad House, pero como te digo, por la asociación, entonces la asociación me cobra doble, lógico, porque ellos le están ganando. Si yo lo quito, ya no puedo ver el cable. Veo algunos canales básicos, pero no muy bien, ¿me entienden? Por eso quería saber si se puede usar el Roku. el ideal es como le dijo Ray ahora, el ideal es que usted le ponga, incluyendo al mismo televisor, hay unas antenitas que son internas, que van de entrada para que usted pueda coger los canales de aire. Por ejemplo, en el Roku es posible que esté Univision o posible que esté Telemundo, no lo sé, pero sin caso de cualquier cosa, usted también tiene los canales de aire locales donde vas a tener la programación local. Claro, y hay otras aplicaciones como el caso de que algunas personas lo compran, como el caso de Match TV, que son servicios dentro del Roku, aparte, que hay gente que paga 15 dólares al mes y con esos 15 dólares al mes ahí puedes ver los canales hasta de la conchinchina. Ay, todo eso. Muy interesante el programa, ¿sabes? Y te felicito porque trae buenos temas. Muchas gracias, gracias por llamarnos. Mira, y otra cosa también que le recomiendo, antes de que usted corte el servicio del cable, usted, la mayoría de las tiendas te dan 7 días para que tú puedas devolver un equipo y probarlo. Usted puede muy bien ir y comprar un equipo y si el equipo no le satisfea o si el equipo no cumplió con sus necesidades, usted perfectamente, legalmente, tiene 7 días para devolverlo y en 7 días es suficiente para que usted pueda probar si esto es, si funcionó, si es lo que yo estoy buscando y entonces devolverlo si no le gustó o hacer lo que usted quiera. Ok, gracias. Hay que por favor el señor dé el teléfono para apuntarlo por si acaso necesito más información o si lo necesito a él para alguna cosa, please. Claro que sí, por favor, Silvestro, el número de teléfono. Sí, mi teléfono es el 305-790-2986. Repito, el número 305-790-2986. Vamos a la orden para que vean. Este es de Miami, ¿verdad? Este es de Miami. Sí, él es de Miami, pero es italiano criado casi en Venezuela. Así que... Nacido en Italia. Nacido en Italia. Mira, a ver, bueno, para los que no lo crean ahí, háblanos italiano ahí, dinos algo. Feliz día y gracias. por lo que fue, boleto, pues, podemos proveer a todos y cuantos que estén escuchando de eso un bel servicio de televisión y radio. El que vuelve por llamar el teléfono al 305-790-2986. Bueno, dijo que la terapia de la mañana es el mejor programa de la mañana de la radio, que nunca había visto un programa como este y que pueden llamar al 305-790-2986. ¿Viste? Bueno. Algo preciso. Silvestro, gracias por este excelente, excelente tema que hemos traído. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos al último minuto para despedirnos, por lo menos. y regresamos en breve con más de la terapia de la mañana. Sin doble sentido.